Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy es 2 de agosto y recordaremos a San Eusebio de Bersegi El significado del nombre Eusebio es piadoso Obispo que lucha admirablemente contra la herejía También se dedicó a favorecer que los presbíteros de sus diócesis vivieran en comunidad Pidamos a Dios que envíe la gracia del Espíritu Santo Para que nuestros pastores del pueblo creyente sean cada día más fervorosos y más cercanos a su grey Gracias por ver el video